Cómo encender y apagar el modo avión. El modo avión sirve, bueno, para bien cuando uno quiere aniquilar todos los sistemas de comunicación del equipo, como ser Wi-Fi, Bluetooth y la señal del operador. De todos modos, como ahora están empezando a utilizarse los vuelos con Wi-Fi, se puede utilizar Wi-Fi como modo avión, pero cuando uno enciende el modo avión, todos los servicios se deshabilitan. Para activarlo hay que ir a ajustes, icono de ajustes, y mover este interruptor hacia la derecha. Aquí va a aparecer un dibujo de un avión, indicando que el modo está activo. Como ven, Wi-Fi estaba prendido, se apagó y también se me fue la señal del operador. Para desactivarlo, simplemente se mueve hacia la izquierda, Wi-Fi va a volver a su estado, que era el encendido, vuelve la señal del operador y volvió mi señal de Wi-Fi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!